...que viene desde Buenos Aires, desde Argentina, con sus poemas Bajo el Brazo, que comparta con nosotros lo que nos trajo esta noche. Desde Argentina, como les decía, Daniel Zaboylovich. Hola, buenas noches, no sé yo menos, me agradezco a los organizadores, muchas gracias, me alegro mucho estar aquí esta noche. Voy a leer un fragmento de una especie de obra de teatro inverso, una especie de obra de teatro que nunca me la pude imaginar. Tiene voces que se contestan y todo, pero yo nunca me la he podido imaginar. O sea, me imagino las voces, pero por eso me imagino más. Quizás como una obra para radio, que es como una obra de teatro propiamente dicha. Y elegí este fragmento porque se puede recortar bastante bien del conjunto. es una parte del protagonista que van a meter preso y antes de que lo metan preso, hay un prisionero, prisionero se llama, que describe, digamos, la situación de la cárcel. Yo me quedo escribiendo, le explicaba una amiga lo que quería hacer, después se lo leí, y me dijo, bueno, cuando vos me la contabas, parecía un rock de la cárcel, ahora parece un lamento de Job. Supongo que se mueve entre esas posibilidades. Tiene también una cita de él, al comienzo, que dice, antes podríais prohibir al mal que obedezca a la luna. Ah, los personajes son el prisionero, el corifeo, o sea, el director del coro y el coro. No hay más que nada que eso. Corifeo. Ni la mala maleza sobrevive, ni la piedra, ni la reña son inmunes a la vida terrible. ¿Cómo se sabe que a la puerta de aquella bruta una boca se abre del infierno? ¿Acaso no se ve agostarse los árboles allí hasta palidecer el pedernal? ¿Se capta o no se capta el infausto siseo de nocturnas aves, de andar pesado y de vuelo grave? ¿Solo estas amoreras allí medran y alguno que otro angusto se retuerce, a fin de que ninguno pueda negar que fue advertido del peligro de apropincuarse a esta lóbrega prisión? Y la discreta, lacónica inscripción, pintada en negro en grandes mayúsculas, sobre el muro perimetrinencial, la concha de tu madre puta. Es posible pensar esta oración cual es voto de alguno que partiera de esta cárcel y antes de marcharse, grabó su adiós con el extremo ennegrecido de un rencor que ardió muy lentamente. Sin embargo, la cosa bien mirada, más bien tendemos a pensar en esta frase como en un verso que resuman las paredes, algo que se escribe por sí mismo en el muro cuando se hace eco de la canción de la prisión. Con, la canción de la prisión, boron, 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 de tu madre puta, lacón. Corifreo, ¿por qué esta notable afición, esta casi devoción por la madre ajena? ¿Por qué escribir morosamente el nombre y demorarse en el oficio en que usado se abría el supuesto edificio? ¿No es un desatino tomarse tal trabajo por el pinche carajo de la progenitora del vecino? Prisionero, ¿tú ves a ver el motivo afectivo, el motivo de la mi canción? Atención, yo te voy a explicar. Corifreo, ah, buen señor, si tiene tiempo, sí, por favor. Por favor, explíqueme. Prisionero, tiempo es lo que me sobra aquí. Evocarle tu madre lacón es maldecir el putujero, el mágico sombrero de donde el cone prójimo salió. Es maldecir la cueva donde el destino del vecino frangó. Corifreo, diría, se forma oblicua, sutil, de maldecir del propio destino. Prisionero, no me vienes con cuentos, querido. Mi destino es mi propio destino y es distinto, bien distinto del tuyo. Tú has tenido más suerte y de putas trío más suerte que yo. Mas no te salgo, no, de venir de un agujero profanado. No me quejo que soy desdichado, mas proclamo que tu galla fortuna manchada está desde la cuna. Cogíronse a tu madre un millón de millón de cretinos perceles y de esa incierta turba montavienes. Lo que invoco es el agujero, la gruta, que más que entrada tu madre puta es entrada al infierno. ¿O qué crees que hacen en torno a esta cárcel, a este buco podrido, sus arbustos chaparros, asparadas y nocturnas y nefastas aves, de andar pesado y de vuelo grave? ¿De qué sirve que guarden ahora mil garistas, mil perros la puerta, el roído portón del agujero donde todo el que quiso entró? Pero obvio es que no cuidan la entrada, pues ya todo el que quiso entró. Lo que cuidan es que no se arrebalse la infauta progenia de tu madre, so toda la orbe. ¿Y yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago aquí adentro? Así que robé, quematé, que rompí la señal del transisto, asisté un martillo de ocho tontoladas sobre el cabeza de un vecino, rojé mi novia en el piso tres y cero, misoginia armada, incomprensible saña, con violación de cerradura y en campaña, y en banda y en poblado, motosierra, negocia, menoscabé la honra, el capital, la propiedad y privadúdica, sobedecí la autoridad, lesiones medias y escorriaciones graves, desacato, misicidio, en riña, en concurso real con perjujurio, pude haberme perfecto fibrado las secuencias de mis actos y si se descuidan, hasta explicado las causales, usé, desaprensiva y alegrosamente, cartoces que le dije tan monstruo caro que me agencié ubicando los bolsillos, ajenos en el veneto de París. Ah, vi, ¿y qué es que esa tiene que ver? La problema no es ese, la problema fue que me agarraron, hija puta. La culpa es de fortuna, que no sonrió, consideré cuántos cientos hicieron lo mismo que yo, y ahora gozan de lindas negritas pintadas, con reglón y el fior y palomá Picasso, por lo demás desnuditas, en paisajes tropiques, y buen cena en un fonda de luxe, se repone el alma. El problema, evidentemente, no son para el fin que yo recomiendo, el problema es la sonrisa ausente de fortuna. Fortuna, ¿por qué me fuiste tan escribido? Ah, fortuna, a tantos, tantos, tantísimos que hiciste, y a mí, justo a mí, me malacara pusiste, y antes, qué triste, que revocablemente triste estoy, a mí, justo a mí, no quisiste, una pena muy barra, una idea amarga, y es justo la única idea que no puedo, no debo pensar, que no merecí mejor suerte, que no, pero no puedo, no debo, no puedo darme el luxe tal cosa a pensar, no se puede sumar más desgras al desgras de ya ser prisionero, más saldré, saldré al cielo estrellado de noviembre, donde bate sus alas, perusuda hacia la negra y murciélago, saldré, y en saliendo daré el supergolpo, y vengaré de todos ustedes, de un golpe, de todos a una, pero muy poco a poco, sin embargo, de a uno, me recontraré, me recontraré que te vengaré, los cortaré en minimales cachitos, pescadillitos habrán de quedar, garantizo hijitos que se irán sufriendo, aún después, yo después de estar muertos, pero pensándolo bien, por las dúbidas, me asumiré, que soplan todo, mientras vive, saldré, y para entonces quedaba demostrado, que un desgraciado, non sum, non, no merecí de fortuna desprecio, tan solo distrajose 15 años, los 15 podridos sanitos que llevo en prisión, porque no atendió mi pedido de mejor suerte de tener, no porque no haya querido, la cosa se complicó, miles de tarados llorando y llorando en la cola de los recomendados, eso lo distrayó, pero es nada, es mera postergatio, era revelatio de mi naturo verdadero, elegante, prospero, superior, esta es señores, era aquí, aquí y aquí, la canción de la prisión, y su motivo afectivo, la cococoncha de tu madre pu, y el cucucú de tu padre putativo, coro, y el curo pensativo de tu padre putativo, y el conchanchón de tu amargo corazón. aplausos Gracias.